Depende, depende. Eso es lo que nos decía Jarabe de Palo a esta hora de la mañana en el tren de la mañana con estilo Y nos subimos a este tren y yo quiero hacer una invitación especial Porque este tren ahora, como yo lo veía cuando era chiquitito Uno se subía al tren y se subían unas señoras con unos canastos Y en los canastos iban unas gallinas y de repente iban unos conejos Y hasta de repente se subía hasta un chivo, chiquitito Y por qué no, un chanchito de repente y un lechoncito que iba acompañando el viaje de mucha gente Que utilizaba el tren en el que nosotros estamos a esta hora como medio de transporte Y se generaba un ambiente tan especial Uno escuchaba de repente las gallenas Que iban poniendo un huevo arriba del tren O de repente escuchaba un Era un ambiente Algo pasaba ahí Y es que esta introducción que estoy haciendo es para ponernos en contexto Y yo le pido a todas las amigas que están escuchando que por favor Llamen a sus mascotas Suban el volumen de la radio Porque este espacio que hemos abierto es para también hablar y comunicarnos A través de una emoción, de una energía, de una vibración También con esos seres maravillosos que son nuestras mascotas Que cohabitan y coexisten en este bosque maravilloso Que nos acompañan, que nos llenan de amor Y por las cuales a veces nosotros incluso hacemos cosas que Por personas tal vez ni siquiera haríamos ¿Ya? Entonces, y para eso hemos invitado a dos amigos especialistas Primero a Ana Francisca Soto Que es médico veterinaria de la Universidad Andrés Bello Ella tiene un diplomado en ética y legislación animal En la Universidad de Chile Además, es entrenadora canina profesional Y integrante de la comisión de la tenencia responsable Del Colegio Médico Veterinario de Chile Además, la acompaña Patricio Martínez Aguayo Quien yo diría que es como el alumno El que hace la ayudantía, ¿no? El que pone las notas, el que corrige, qué sé yo Estudiante de tercer semestre técnico veterinario Instituto Médico del Ambiente IDMA Diplomado en el Cuidado y Protección Animal Animalista y voluntario del Refugio NOE De la comuna de Pedro Aguirre Cerda Anita, Patricio, bienvenidos Muchas gracias ¿Cómo están? Muchas gracias Bien Oye, ustedes van a pensar que yo estoy loco Pero yo hace un tiempo aquí Le dije a las auditoras Por favor, suben volumen a la radio Porque este es un poema en lenguaje perruno Y hacía esto ¿Y sabe lo que me respondieron los auditores? Los perros estaban así, moviendo la cabeza Mirando la radio Y escuchando esto Y algunos se ponían a la radio Lo más probable es que más de alguien Nos escriba ahora para decir Oye, mi perro paró la oreja Movió la cola Se acercó a la radio Y pasó un fenómeno Y yo lo encuentro maravilloso Porque es la comunicación que yo tengo con los perros A mí me encantan los perros O sea, yo tuve perros durante mucho tiempo Pero no vamos a hablar con los perros precisamente hoy día Sino que vamos a hablar de la tenencia responsable Del amor, del cuidado Y de cómo esta pandemia Ha venido a generar un vínculo especial con los animales Anita, cuéntanos ¿Cómo ha sido tu experiencia como profesional en esta área? En relación a lo que vivimos hoy día con los animales Bueno, como yo me dedico principalmente a la parte de comportamiento Tengo muchas conversaciones con los tutores ¿Cierto? Con respecto al vínculo que tienen con sus animales Y efectivamente, tal como mencionas tú Con la pandemia se ha demostrado, yo creo Los beneficios que traen los perros y gatos a nuestras vidas Como muchas veces nos sentimos acompañados por ellos Sobre todo en este encierro ¿Cierto? Que tuvimos Donde hay personas que quizás vivían solitas con sus animales Y de hecho se ha demostrado Se han hecho diferentes estudios En donde se demuestra que los animales efectivamente Tienen beneficios a nivel de salud física y mental Para tanto los niños, personas mayores Y generan esta especie como de codependencia En donde nosotros nos hacemos cargo de ellos Y ellos también dependen mucho de nosotros En el ámbito de la salud Se han hecho estudios desde hace mucho rato Desde hace muchos años Que los animales sirven incluso para procesos terapéuticos En patologías y en enfermedades Que son muy fuertes Y que los animales han venido a ser Realmente un eslabón importante en la cadena De sobrellevar de repente ciertas patologías o enfermedades Y el animal solo existe Y solo brinda su cariño Es como eso Ahora, también ha pasado, Patricio Que la gente como que ha tomado mayor conciencia Bueno, uno sale a la calle Y se ve con una industria Mucho mayor Que tiene que ver con el cuidado Con la alimentación Antes no estaba Todo lo que hoy día vemos ¿No? Tantos implementos Para justamente el cuidado de nuestras mascotas Hay una mayor preocupación Claro Hoy en día hay una mayor preocupación Por la gente Por el cuidado y bienestar de su animalito Porque ya ven que son como parte de la familia Entonces, antes no era como mucho La gente no tomaba mucha conciencia Pero ahora sí Ahora ya está más comprometida con ello Igual falta conciencia social Para poder ahí estar con los animalitos Y cuidarlos Muchas veces hay personas que dejan al animalito afuera Y que recorra Y la verdad que no tienen ese compromiso De estar cuidándolo Muchas veces les pasa a mayores Y la verdad que eso es lo importante Hoy en día Que estamos tomando conciencia Y ser responsable En la mantención de estos animalitos No solamente tenerlos Sino llevarlo a un veterinario Tenerle sus vacunas Tenerle desparasitarlos Y todo eso Qué bueno lo que dices tú Porque sabes que me pasa Y voy a hablar de una situación puntual En mi barrio En mi barrio Que hay varios edificios Regularmente Y lo comentamos con mi señora Que escuchamos a perritos Que están ladrando Pero más que ladrando Están como Uno podría interpretar Pucha, el perrito está llorando Y es recurrente Es decir Ni siquiera voy a hablar De la molestia Que pudiera generar el entorno Sino que simplemente Ponernos en el lugar De ese animal Que está en un balcón En un departamento En un piso Y que por alguna razón Los dueños Están O los Digamos Los responsables O están trabajando O qué sé yo Y uno dice Bueno ¿Para qué? ¿Para qué entonces? Si el animal Lo vamos a escuchar Todo el rato Llorando Quejándose Si en realidad Lo que él debiera Estar en otro hábitat En otro Digamos No se trata De que la persona Lo lleve a su trabajo Pero entonces Es como La determinación Del para qué Yo tengo un animal Para qué yo tengo Una mascota ¿Sí? Y en otros países Esto que yo estoy Contándoles Es denunciado Y tiene multa ¿Ya? Tiene multa Aquí todavía Como tú Bien decías Patricio Nos falta mucho Hay un vacío legal En muchos aspectos En la tenencia Responsable De los animales Y otro hecho Que también Me llama la atención Es que Las mascotas Cuando son chiquititas Son muy tiernas Pero cuando crecen Como que ya Se despreocupan Los responsables ¿O no? Sí De hecho Bueno Lo que mencionas De estos perritos Que lloran Por largas horas Cuando están lejos De sus tutores Esos perros Efectivamente Lo están pasando mal Lo más probable Es que padezcan Un trastorno Que se llama Ansiedad por separación Que es muy complejo Que afecta Muy fuertemente El bienestar De ese animal Y nosotros Como tutores Responsables Lo que deberíamos hacer Es Que si tengo un perro Que tenga ansiedad Por separación Es tratarlo Con un especialista Entonces Eso por ejemplo Se podría denunciar Por maltrato animal Por omisión Pero A veces Es muy engorroso El tema De la denuncia En sí Sin embargo Es posible hacerlo O sea Si nosotros Nos comprometemos Y mostramos pruebas Por ejemplo Grabaciones De que el perrito Está llorando Por tanto tiempo Se podría Entonces Denunciar al tutor Si es que no le está Haciendo una terapia efectiva Y claro Nosotros podemos tener Perritos Y gatitos En departamento Pero tenemos que Proporcionarle También lo que ellos Necesitan Que son paseos Enriquecimiento ambiental Juego Enseñarle a quedarse Solito Para que tenga Una vida En base A su bienestar Ahora Nosotros estamos entrando En la época de otoño Ya pasamos el verano El calorcito Vemos que Los dueños Arroban Le ponen hasta guantecitos A veces a los perros Entramos en este otoño Y comienza a cambiar La temperatura Y con ello también Los perros Los gatos Experimentan Cambio en sus pelajes Y también en el comportamiento Son como Bueno Casi como que Los hemos humanizado Les ponemos nombre De persona O de ser humano Y los vestimos Casi con ropajes Muy similares A nosotros Recientemente Tuvimos cambio de hora Esto afecta A los perros Que es lo que Ustedes recomendarían En ese sentido Y A propósito De que hay muchas Amigas y amigos Que hasta ahora Están escuchando Y que tienen Sus compañeras Y compañeros Que Podrían ustedes Intencionar Dentro de lo que Ustedes están En este momento Llevando a cabo Como iniciativa Bueno Con respecto al cambio de hora La verdad es que Dentro de la Domesticación Y humanización Como mencionas tú Igual hemos adaptado A los gatos y perros A nuestros horarios ¿Cierto? Que son súper diferentes Quizás A los horarios Que tienen ellos En la naturaleza Por ejemplo Un gato ahora Duerme toda la noche Cosa que Es extraño ¿Cierto? En un felino Uno lo veía en la televisión En Garfield Claro Y con respecto al cambio de hora Ellos se adaptan rápido A nuestros A nuestros horarios Entonces también nosotros Lo importante es tenerle rutinas O sea Por ejemplo No modificar mucho Si los horarios de alimentación Por ejemplo Que sean siempre los mismos Horarios de paseo Horario de interacción El tener como Estas rutinas establecidas Hace que ellos también Se sientan mucho más Más tranquilos Pero con respecto al cambio De temperatura Por ejemplo Efectivamente Ellos Al igual que nosotros Pueden pasar frío Sobre todo Si viven en el exterior Entonces Lo que se recomienda Más que nada Es poder Tenerle un lugar Cómodo Y refugiado De la lluvia Del viento Pero con respecto Al uso de ropa Ahí es bien Controversial Porque hay Veterinarios Que están en contra Porque dicen que No es natural Y que ellos tienen Una capa de pelo Y grasa Que los protege Sin embargo Igual hay perros Que son muy Friolentos Típicos Perros pequeñitos Y mucho pelo Que en realidad Ponerle un chalequito No le va a afectar Pero En mi caso personal Yo recomiendo La ropa Mientras sea funcional O sea Por ejemplo Quizás ponerle Un sombrero Al perro Más le va a incomodar Y además Tenemos que pensar Que la comunicación Entre perros Es a través De la cara Orejas Cola Entonces Si yo le pongo ropa Que dificulta La comunicación Puede tener problemas Con otros perritos Si lo llevo al parque Por ejemplo Patricio Yo Toda mi vida Tuve mascotas Y Hay algo que Me esclavizaba Tengo que decirlo Es que yo le preparaba Una olla Un fondo Donde Ponía huesos Ponía Arroz A veces Eran Pastas Que se yo Y le metía zanahoria Y le metía carne molida De repente Y metía un montón de cosas Y hoy día Me doy cuenta De que los animales Comen Productos que prácticamente Están hechos Que son secos Entonces Yo digo Bueno Le habré hecho bien A mi perro Que en paz descanse O A lo mejor Esto de la nutrición Es tan importante Digamos Cuando Tenemos que decidir Cocinar Yo cocino Para mis seres queridos Y mi perro Y mi mascota También es un ser querido Entonces Los alimentos Para mascotas Han venido a reemplazar Un poco La difícil tarea Que era esclavizarse Cocinando Yo cocinaba Para mi perro Entonces Los alimentos Yo los veo Y digo Chuta Pero este alimento Será tan nutritivo Le hará tan bien Claro Hay distintos Alimentos nutritivos Hoy en día Antes se reemplazaban Los alimentos Que han salido Hoy en día Con alimentos De casa Antes se le daba Comida de casa A los animalitos Yo cocinaba Para mi perro Claro Entonces Nosotros Como humanos Estábamos de repente Cometiendo un error Porque muchas veces Le dábamos Alimentos Que no Iban Dentro de su Aliment De su La dieta De su dieta alimenticia Entonces Ya desde Con el tiempo Se empezó A salir en el mercado Varios alimentos Para caninos Hay alimentos Que igual Están compuestos Con mucha materia Grasa Y la verdad Que hay que Ver bien Que alimento Es adecuado Y ver El veterinario Siempre da consejo De que alimento Es mejor Para tu mascota Según el tamaño Según El peso La edad Y todo eso Y la raza Entonces La verdad Que ahora Hoy en día El alimento De casa No es muy Muy bueno Para los animalitos O sea Yo me libraría Un poco De esa esclavitud De la que yo Porque de verdad Yo cocinaba más Para mi perro Que para mí Mi perro tenía Un fondo de comida Y yo me hacía Una cosa rápida De repente Pero entonces Es saludable No darle la comida Que habitualmente Nosotros los seres humanos Comemos Claro Y también tener Como un horario Fijo Fijo De sus comidas Para poder Ahí Oye Bueno Y en qué están Ustedes Particularmente Hoy día Están en una campaña En una actividad Particularmente ¿Qué están haciendo? Bueno Nosotros Como el Instituto Del Medio Ambiente Tenemos La carrera De técnico En veterinaria Entonces En esta carrera Nosotros tenemos Una clínica Veterinaria Donde los profesores Y los estudiantes Atienden Perros y gatos A bajo costo Entonces Esa es una forma Que nosotros Tenemos de inculcar En los tutores Y en los estudiantes La tenencia responsable ¿Cierto? Y además Poder hacer una ayuda social A rescatistas A personas que están pasando Por dificultades económicas Hemos trabajado Con algunas agrupaciones Animalistas También haciendo operativos Y la idea es poder Hacer manejos básicos Como vacunas Desparasitaciones Pero también Esterilizaciones A perros y gatos Que nos ayudan también A controlar un poco Esta sobrepoblación Que trae un montón De problemas Catalina Catalina Benítez Que está en la sintonía Nos muestra Nos manda una foto De sus mascotas Y nos dice Que está todavía ahí Dice Hace poco peleó Con el perro del vecino Y ahora Gasté mucho Pero está bien Dice Ahora En relación a lo que Ustedes están haciendo ¿Existe la posibilidad De la telemedicina? Es decir El contacto online Para que por ejemplo Catalina se pusiera En contacto con ustedes Y mostrar la fotito Y ver de qué manera Ustedes pueden ayudarla Claro Con respecto a la telemedicina En animales Es un poco complejo Porque igual Uno muchas veces Va a necesitar Igual Examinarlo Tomar exámenes Ver y todo eso Sin embargo Igual se puede hacer En pandemia Se hizo mucho Como prevención Por ejemplo Lo que comentabas tú De la nutrición Uno puede hacer Una asesoría online Por ejemplo Para ver Si es necesario Cambiar la dieta O asesorar O asesorar en los cuidados Básicos O también cuidados De comportamiento Pero claro En este caso También ella podría Acercarse Y por último En caso de que Si se necesita Examinar al perrito Ella podría llevarlo A nuestra clínica ¿Dónde? Eso es importante La dirección La clínica Queda un poquito lejos Quizás para las personas Queda en Buin Que es una sede Que nosotros tenemos Que se llama En el Centro Tecnológico Para la Sustentabilidad CTS Lo pueden encontrar En internet Queda en Buin Es un espacio grande Bien bonito Tenemos ahí Todas las carreras Tienen sus pasos prácticos ahí Y ahí nosotros Tenemos nuestra clínica Donde la consulta veterinaria Es gratuita Los tratamientos Que se hacen También Y lo único Que se cobra Por ejemplo El insumo En la vacuna El desparasitario Y también Las esterilizaciones Tienen un bajo bajo Perfecto Y por internet Si yo estoy En Punta Arena Si estoy En Ovalle En algún lugar ¿Cómo me Me comunico? ¿Cómo? Bueno Se pueden comunicar Por la página Del Instituto Al Medio Ambiente ITMA También tenemos Un Instituto Instituto Del Medio Ambiente Y la sigla Es ITMA 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 Lo que pasa Que nos pregunta Pamela De Curacabi Dice Hola Quisiera preguntar Mi hermana Le da pollo con arroz Y me gustaría saber Si pudiera contestar ¿Es bueno o malo El pollo con arroz? Tan rico ¿No? Claro Efectivamente El pollo Tenemos que pensar Que nuestros perros Son carnívoros ¿Cierto? Pero El pollo con arroz Muchas veces Se lo receta El médico veterinario Como dieta blanda Por ejemplo Cuando están enfermos De la guatita Pero Igual No es una dieta Tan balanceada Si es que comiera Solo pollo con arroz Cuando uno Si uno le quisiera Cocinar Efectivamente Hay una dieta Que es la dieta BARF En donde Se da carne Con verduras Y todo Pero es toda Eso tiene que ser guiado Por un médico veterinario Especialista en esa dieta Fantástico Ahora Si yo le quiero dar De premio Un poco de pollito Para ir variando No hay problema Pero siempre Asesorándose bien Depende de Si es Ese pollito con arroz Se lo da de vez en cuando O es su dieta Primaria Ahora Me calza todo Porque la Magali Que era una cocinera Que estaba en el casino De Televisión Nacional Cuando yo decía rojo Era el pollo con arroz Era el plato De todos los días Entonces yo entiendo Que la Magali Nos daba un premio Claro Todos los días Pollo con arroz Y le echábamos la talla Cuando íbamos al casino TVN Oye Anita Francisca Soto Y Patricio Martínez Yo les quiero dar las gracias Tú tienes alguna información Si Yo tenía una información Bueno Yo pertenezco al refugio Noé Este refugio queda en Pedro de Virre Cerda Ya Ya tenemos una página Que es perritos punto Refugio Noé En Instagram Para que lo sigan También voy a dar cualquier cosa Cualquier consulta A mi Instagram Que es patricio Guión bajo Martínez Guión bajo A Para cualquier consulta Que necesiten los Los auditores Perdón Los auditores O diríamos los pasajeros De este tiempo Los pasajeros Andamos arriba del tren Claro Eso No arriba de la pelota Y también También decirles que el 24 El domingo 24 A las 4 A las 4 de la tarde En Plaza Italia Vamos a hacer una marcha Por el maltrato animal Y también por lo que está sucediendo Hoy en día Que está en la palestra Por el Por el asunto De los animalitos Que se lo están Comiendo Y todo eso Entonces igual Vamos a ir Vamos a juntarnos Todos a las 4 de la tarde Aquí en Plaza Italia Para poder apoyar Esta linda labor Y también invitar A los chicos Que están escuchando A los auditores Que quieran estudiar Esta linda carrera Yo voy en tercer semestre De técnico en veterinaria Donde me están dando Las herramientas Porque estamos nosotros Con el bienestar Y cuidado animal Más que la producción Así que los dejo A todos invitados Para que ustedes puedan Ahí ver En la página Triple www.itma.cl Fantástico Bueno está toda la información Querido Patricio Y Anita Muchas gracias Por estar Y bueno Ahí mandaron un montón De mensajes Nuestras amigas y amigos Y yo voy a despedirlos Pero también voy a despedirme De las mascotas Que están ahí en la casa Que por favor Les suban el volumen Porque este mensaje Es para los perros Y también para los gatos Quiero saber Cómo van a responder Nuestra auditora Cuando Quiero saber Cómo respondieron Las mascotas Cuando escuchen En ese sonido Claro Que les vaya muy bien Muchas gracias Muchas gracias Jaime Por la invitación Por esta instancia Muy importante Para nosotros Y para la gente Porque es un espacio Súper bueno Que podamos hablar De estos temas Súper importante Y que están en la palestra Hoy en día Así que ahí Cualquier cosa Cuenta con nosotros Y para otra oportunidad Que ahora que hablemos Otro tema también Por supuesto Con todas las mascotas Nos Seguimos Seguimos nosotros En este tren Con todas nuestras mascotas Con las gallinas Con los Los perros Hasta los canarios Siguimos En el tren De la mañana Con estilo De la mañana De la mañana De la mañana